¿Qué es el daño patrimonial en el ayuntamiento? En este esquema están siendo auditados. Nosotros estamos apoyando a la Auditoría Superior de la Federación para que todos los fondos del 2016 sean perfectamente bien auditados y demostremos nuevamente por qué somos el municipio más transparente de Veracruz y por qué somos el segundo lugar en materia de transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto en la República Mexicana. Quiero decirles que el informe es muy preciso en su conclusión, su primera conclusión. No se detectaron irregularidades que hagan resumir la existencia de daño patrimonial en el municipio de Jalapa. Esa es la primera conclusión del informe. Lo que acabo de decir es totalmente textual. Por ahí hay quien decía que se habían detectado y se habían registrado como hechas, completas o construidas alguna calle que no estaba construida. Quiero decirles que en Jalapa como único municipio tenemos georreferenciadas todas y cada una de las obras públicas que hemos hecho con los montos, con el número de licitación y además con las fotografías que desde cualquier computadora pueden acercar para conocer cuáles son las obras que se han hecho y por supuesto reconocer que hay mucho por hacer. Gracias.